... Bien, pues buenos días, muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria de prensa... ...me acompaña Juan Plata, ya un amigo y además una persona enamorada de este deporte... ...que hoy venimos a presentar en su tercera edición en el Pinar de Montalgaida... ...de la orientación, además de ser presidente del club de orientación La Almadraba de Rota... ...bueno, pues ocupa infinidad de cargos dentro de la federación... ...porque prácticamente todas las pruebas le tocan organizarlas, casi todas, le toca organizarlas a nivel provincial... ...principalmente y en colaboración en este caso con la Federación Andaluza también de orientación... ...para la organización de este trofeo, este tercer trofeo de orientación Montalgaida. ...una prueba que se va a celebrar el próximo fin de semana, 14 y 15 de diciembre en Sanlúcar de Barrameda... ...y que, bueno, ya después de varias ediciones, pues ha conseguido consolidar a muchísimos aficionados... ...y amantes de este deporte al aire libre, para que año tras año, pues vengan a Sanlúcar de Barrameda... ...y disfruten de un entorno natural como el del Parque Nacional de Doñana... ...que yo creo que reúne unas condiciones envidiables para la práctica de la orientación. ...recuerdo también ahora, Juan, cuando hace ya algunos años nos planteaste aquello de hacer un mapa... ...para poder llevar a cabo distintas pruebas dentro de un mapa topográfico, ¿no?, de la zona... ...un mapa de orientación, que es mucho más concreto. ...de la zona, exacto. ¿Por qué? Pues porque realmente es un circuito este que permite muchas variantes... ...y cada vez que se viene a disputar una prueba, pues prácticamente el deportista tiene la opción de conocer distintos recorridos... ...y que además, bueno, pues dificultan también la prueba, que es de lo que se trata... ...para que las balizas no estén tan a la vista y realmente haya un nivel de competición lo más elevado posible. Yo simplemente, porque nos va a explicar ahora perfectamente cómo va a transcurrir la prueba... ...y dar las gracias especialmente a Juan, al Club Almadraba, por supuesto, a la Federación Andaluz de Orientación... ...y también a la Diputación Provincial de Cádiz, que colabora en esta programación de este tipo de pruebas... ...y esperar que todos los que nos visiten, que van a ser muchísimas personas y todos los deportistas también de Sanlúcar... ...que no van solamente en la categoría individual, sino que prácticamente es un deporte ya familiar... ...pues disfruten de un día maravilloso, repito, en el Pinar de Montalgaida... ...disfruten de las excelencias de este pueblo, que para eso que estamos aquí... ...pues tenemos la oportunidad de pasar un ratito también por el centro y conocer otros aspectos... ...sobre todo el gastronómico, que yo creo que se los recomiendo a todo el mundo de nuestra ciudad... ...pero especialmente, bueno, pues que tener la suerte y la fortuna de que una vez más el deporte... ...en este caso, repito, al aire libre, el deporte de la orientación... ...que tan desconocido era hace apenas unos años, sobre todo en Sanlúcar de Barrameda... ...pues afortunadamente hoy goce de tan buena salud gracias al trabajo que venís desarrollando... ...así que muchísimas gracias, espero el mayor de los éxitos este fin de semana y nos veremos por allí... ...te paso la palabra para que te puedas dirigir tú, a todas las personas que nos están viendo. Pues muchas gracias, en primer lugar quiero agradecer la colaboración que siempre nos brinda... ...el Patronato de Deporte y el Ayuntamiento a través de su delegado aquí, Juan Marín... ...que siempre que venimos pues encontramos apoyo muy importante... ...que no es tan fácil que encontrar apoyo, y sobre todo en estos tiempos... ...este año la prueba siempre, cada prueba de orientación que la hacemos... ...este año hacemos la tercera edición de una prueba de una liga andaluza... ...y lo vamos a hacer con el centro de competición, va a estar en el área recreativa de la ermita... ...allí es la primera vez que los corredores van a participar, van a hacer esa zona... ...va a ser una zona que la hacen por primera vez, muy técnica... ...yo siempre le decía, aparte de que el mapa, decía que el corredor que sea capaz de... ...de manejar, de ver, de leer estos niveles de terreno tan suaves que hay aquí... ...digo, este llega a ser campeón de España... ...porque tengo aunque grandes corredores de la liga andaluza vienen a correr aquí... ...y lo tienen dificilillos, sin embargo también para las categorías fáciles de iniciación... ...pues se hacen los recorridos sencillos, de manera que se puedan hacer en un ambiente recreativo... ...y lo pueden hacer como en la categoría familiar y en la categoría de iniciación adulta... ...y de iniciación niño, nadie hasta el día, hasta la fecha se ha perdido... ...ustedes estén tranquilos que el que se apunte puede participar... ...lo que sí les voy a decir es que vamos a hacer en la organización, vamos a hacer un esfuerzo... ...porque la gente de aquí, de la comarca, de Sanlúcar, de Chipiona, de Rota... ...y de los pueblos de los alrededores, pues se puedan apuntar... ...entonces tenemos lo que es una prueba provincial... ...que será a continuación de la liga andaluza... ...y entonces mantendremos abiertas las inscripciones hasta el jueves... ...eso sí, deben de hacerlo al correo electrónico de clubalmadraba... ...arroba.com para que lo apuntemos... ...eso tienen que tener en cuenta la gente que cuando, para apuntar a alguien... ...para eso no es solamente salir corriendo, decirle que salga corriendo y ya está... ...sino que hay que imprimir un plano previamente... ...entonces en función de la gente que hay, que se apunta... ...pues cogemos, mandamos a la imprenta y la agobiamos el día antes... ...le decimos imprime tantos mapas... ...por eso es importante que la gente se apunte antes... ...para poder ofrecerle una carrera o un recorrido... ...que yo se los recomiendo, que se van a divertir un montón... ...simplemente hasta el jueves por lo menos estamos... ...vamos a poder hacer ese esfuerzo, ¿vale? ...para que el viernes poder imprimir los mapas... ...muchas gracias, yo siempre estaré agradecido a lo que... ...a el apoyo que hace el ayuntamiento... ...en su día también la diputación me apoyó y me hizo esto... ...y también pues al par que también que colabora, que con los guardas... ...pues más o menos pues me ayudan, me orientan... ...de manera que lo hagamos dentro de la normativa y sin lo que pueden... ...pues apoyan también, es mucho de que agradecer... ...y pues por supuesto que a través de... ...también colabora la Junta de Andalucía, a través de la federación... ...pero en fin, esperemos que todo sea bien... ...y aunque llueva, aunque truene, allí estaremos... ...muchas gracias. 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 Gracias.